La semana pasada no coincidimos, pero ya estamos por acá. Hola, Gabriel, muy bien. Sí, ya me enteré que andabas de viaje. De viaje por otro canal. Pero bueno, los que sí somos, digamos, proletariados, teníamos que trabajar. Pero bueno, más allá de los fifís, dime. No, no, te iba a decir justamente cómo ves, cómo observaste, cómo sentiste el periodo de vacaciones de Semana Santa. Activo, ¿no? Activo, de hecho, coincide con lo que hemos platicado aquí. La gente vive, yo veo a la gente gastar, me incluyo, y cuando vuelve el espíritu dentro de mi cuerpo, dice, ¿qué tarugada estamos haciendo? Gastamos como si no hubiera mañana. Consumimos como si no hubiera mañana. Y tenemos la sombra de la crisis aquí encima, y no, 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 no la vemos. Es como el día nublado, que no quiero ver. Algo así. A nivel global así estamos. Y te voy a decir algo, voy a, ahora sí que como buen católico voy a decir, mea culpa, mea máxima culpa, porque nosotros tenemos la culpa de ese optimismo exacerbado que vive la gente a nivel global. A inicios de año, de hecho estuve aquí contigo y lo platicábamos, los economistas, los líderes corporativos, toda la gente vinculada a la economía. Estábamos muy optimistas y contentos porque el crecimiento económico global iba a ser mayor este año y todo mundo era feliz. Por un lado, China se estaba volviendo a reparturar y por tanto iba a haber más comercio, la cadena de suministro ya no iba a tener problemas, el COVID ya le decíamos adiós, Europa estaba resiliente y estábamos saliendo adelante, la crisis en Ucrania y Rusia parecía disminuida y sobre todo los precios de la energía y del petróleo venían hacia abajo, todo hacía ver que la inflación era un tema del pasado y que eran flores, perfume y lo demás. Pero... ¿Y qué pasó? Mis alumnos se rieron mucho porque siempre usó el pero, pero es que ese pero es buenísimo. Sí, ese pero te baja la realidad. Sí, nos aterriza. ¿Qué pasó las últimas semanas? Tú lo sabes, Gabriel, antes de que te fueras, el sector bancario nos dio una sacudida y nos dijo, ¡Eh, eh, eh! ¡Espéreme! La cosa todavía no estaría. Y esta semana ha estado buenísima. A lo mejor usted no lo sabe, ni soy yo quien el chismoso para enterarlo, pero lo voy a hacer. Total, para eso me invita el Gabriel, para hacer la del chismoso económico. Esta semana ha sido muy, muy, muy movida. Hubo una filtración de documentos del Pentágono, si lo sabes, referente concretamente a Ucrania y Rusia, deja muy mal parados a los americanos, deja muy mal parados a los ucranianos y deja muy bien parados a los rusos porque los pone sobre aviso de que casi ya la ganaron y que los americanos ni se quieren meter, por lo visto. Y eso también abre de cierta manera oportunidad para que China diga, ¡Ah, puedo hacer algo con Taiwán! y va a hacer algo parecido. Y ese coqueteo que tiene Estados Unidos con producir aquí a nivel local, en América del Norte, lo que son los semiconductores y lo demás, pues es un guiño como para decirle a China, si haces tu rollo, no me voy a meter. Estados Unidos no se quiere meter en broncas ahorita porque tiene un problema económico encima, no quiere problemas. El sector bancario, van a decir, bueno, oye, usted habla mucho del sector bancario y no me termina de quedar claro por qué es un problema. Se lo voy a explicar con un ejemplo, si me lo permites, Gabriel, muy fácil. ¿Cuál es el problema del sector bancario en Estados Unidos? ¿Y qué tiene que ver con las tasas de interés? Usted deposita el dinero en el banco porque le ofrece una tasa de interés jugosa, interesante, y ahorita que las tasas de interés están altas, pues dice usted, es un buen negocio, en lugar de dejar el dinero en el colchón, llevárselo al banco. Imagina que usted tiene una bola de harina, de masa, con tantita, este, se me fue el nombre, lo que le ponemos para que se haga más grande, se me fue el nombre. ¿Masa? ¿Masa madre? No, masa con... Ah, el polo blanco. Sí, se me fue el nombre, perdón. Para que se infle, eso. Eso. Es bueno, eso. Alguien nos dirá. Ay, por favor, que nos soplen aquí de los... Levadura. Levadura. Levadura, gracias, Nuri. Me mandaron el laje. El laje, el laje. También el laje, Nuri, muchas gracias. Sí, levadura, exactamente. Pero tiene una cantidad pequeña de levadura. Así que vamos a hacer esa masa, va a ir creciendo, pero de a poquito. Supongamos que en otro lado, que no es el banco, me ofrecen más levadura, y digo yo, ay, de tener mi masa en el banco, haciéndose grande poco a poco, mejor me la llevo a ese lugar, donde voy a estar amasando, son los documentos financieros, y hagan de cuenta que los documentos financieros son un documento que compro y me da una tasa de interés, pero a un cortito plazo, y junto a mi masa, le doy una vuelta a la masa y la aviento sobre más levadura, y a los 90 días la vuelvo a recoger, pero ya es más, y la vuelvo a aventar sobre levadura, y ahí estoy haciendo esto y generando más masa, o sea, más dinero. Pues la gente va a preferir, mándeme. Yo regreso, pero me estaba tratando de cortar de la palabra royal, eso era el royal, pero bueno, exacto. Oye, pero está bien, está bien, estás generando recursos. Bueno, sí, pero te lo estás llevando a otro lado, y lo sacas del banco, y si el banco no tiene ese dinero, no va a poder prestar, y si el banco no puede prestar, tiene dos problemas, no puede ayudar a poner otros negocios, y por otro lado, no puede responder, si alguien va y pide su dinero inmediatamente, porque el dinero está saliendo para llevárselo a esos otros lugares donde va creciendo más. Ya. Y el problema de la banca es que si se queda sin dinero, o sea, sin ahorros, no puede haber préstamos, y se detiene algo que llamamos nosotros circuito de intermediación bancaria. Oye, pero, ¿este panorama sí lo estás observando en México, o es global? No, no, este panorama es el que pasó en Estados Unidos, y el problema es el siguiente, está pasando en los bancos medianos y pequeños, nada más que usted, ah, pues en los bancos medianos y pequeños, pero los bancos medianos y pequeños de Estados Unidos tienen una presencia muy alta, sobre todo en ciertas regiones, y algo muy importante, está vinculado con la industria inmobiliaria, y ahorita voy a tocar ese tema. Quiero que entienda algo, en economía todo está conectado, cuando hablo yo de tasas de interés, tiene que ver con la inflación, o sea, con los precios, y los precios tienen que ver con los tipos de cambios, el superpeso y lo demás, y eso tiene que ver también con la producción de bienes y servicios, ninguna variable está separada, así que cuando de repente todo mundo pensó que iba a haber más crecimiento económico, viene la crisis bancaria a recordarnos que no va a ser así, porque si los bancos se quedan sin recursos, no va a haber personas que puedan ir a pedir prestado a los bancos para montar negocios, y eso detiene la economía y genera desempleo y puede desacelerar la economía. Lo que en enero estábamos contentos de que la economía iba creciendo, ahora resulta que no con lo de la banca, y la realidad es que el Fondo Monetario ya salió y nos avisó, ¿saben qué? Voy a bajar mi pronóstico de crecimiento para este año, estaba en 2.9, sorry, iba a ser 2.8, veo que la cosa no está bien, y la economía americana está dando muestras de que se está deteniendo, y hay un problema, Gabriel, el día de mañana Estados Unidos presenta su dato de inflación, si la inflación no crece, las tasas de interés van a tener que seguir subiendo, y el mismo Fondo Monetario incentiva que sigan creciendo, así lo manejó, dice, los bancos centrales deben continuar enfocados en bajar la inflación pese a cualquier riesgo financiero, o sea que no importa los bancos, ahorita es bajar los precios para que la gente esté contenta y siga gastando, pero el problema es que los bancos se quedan sin dinero, y si los bancos se quedan sin dinero, empezamos a ver que no va a haber préstamos para la gente que quiera montar negocios o hacer cosas en la parte productiva de la economía, y vamos a empezar a ver que el producto interno bruto, o sea la producción de los países, va a empezar a disminuir, y me va a decir usted ¿y eso es malo? Sí, sí es malo, porque genera ese empleo, la gente no tiene cómo gastar, si no hay empleo no tengo ingreso, no hay consumo y no hay ahorro, y eso nos mete en un vericueto tremendo que no vamos a salir, y nos acerca mucho a un escenario muy triste que hemos hablado muchas veces aquí contigo, que es una economía lenta económicamente, que no produce, pero que tiene una inflación bárbara, que se llama estanflación, que ya lo he mencionado mucho aquí. Oye, pero entonces este escenario que se está, digamos, reproduciendo en los Estados Unidos, entiendo que, no sé si aquí habrá que ver con el tema de la elección que ya se viene y digamos se activa el mercado, no sé tú cómo podríamos sumarle, como dices, todo está conectado, cómo podríamos sumar también este tema de que inclusive pues ya se decretó cero emergencia, lo cual son buenas noticias, cómo podría afectar esto, tengo casi un minuto y medio y sellas. Lo geopolítico está marcando todo, o sea, la política tiene que ver, sí, lo de Ucrania que mencioné tiene que ver, sí, lo que va a pasar en las elecciones tanto de Estados Unidos como México tiene impacto, por supuesto que sí, el clima de inversión en México tiene impacto, sí, lo que se está gestando en los congresos, en el caso de México, de congresos, las iniciativas del gobierno federal tienen un impacto en el clima de inversión, si no hay inversión tampoco podemos hablar de que el crecimiento siga y el superpeso se nos va a acabar, si Estados Unidos entra en recesión nos impacta a nosotros ni las inversiones con el near-shoring van a ser fuertes y entonces sí nos meten en una situación donde tenemos que ver nuestras opciones. ¿Hay un impacto en el sistema bancario mexicano? De momento no, pero ya se anunció, fue la nota de esta semana, que hay bancos que son muy importantes en México, no voy a dar los nombres, está la nota ahí, ustedes saben cuáles son los bancos, los bancos principales son españoles, los grandes, esos bancos son los principales, si esos entran en riesgo, olvídese, todo el país entra en riesgo y no es que entre en riesgo per se, o sea, porque ellos estén el mal por sí mismos, sino porque hay una cuestión que se llama contagio, eso lo sabe usted, si las barbas del versín no me las cortan, pues tengo que empezar a mojar las mías porque ahí viene. La situación pinta difícil, sí, la crisis puede venir del lado inmobiliario, sí, y si te parece la próxima semana podríamos estar hablando de la cuestión inmobiliaria y las pensiones. Eso, eso del lado inmobiliario y las pensiones, me gusta. Vámonos, vámonos.